Curioso, aunque sinceramente no me sorprende nada, pero siendo cautos, una cosa es lo que Pablo Manuel Iglesias y Pedro Sánchez pactaron hace casi dos años y otra cosa es la realidad que vivimos en estos momentos. Es decir, obviamente un gobierno socialcomunista como el que sufrimos y padecemos en España en estos momentos y que nos está llevando a una deriva social, económica y quizás, además de la sanitaria que hemos vivido, no esperaba contar con la pandemia y sí que esperaban derogar todas aquellas leyes que había tenido positiva el gobierno anterior de Mariano Rajoy y que nos habían sacado a España y a los españoles de la crisis económica que causó Rodríguez Zapatero. Eso es importante ponerlo en el punto de vista, pero a estos señores hay que recordarle que la reforma laboral no solamente compete al Ministerio de Trabajo, sino que compete a diferentes ministerios, con lo cual tendrían que hacer modificaciones o derogar diferentes leyes. Eso por ahí. Y luego, según Bruselas, los fondos pandémicos por COVID que van a venir a España, llamado New Generation, dependen única y exclusivamente de que España mantenga la reforma laboral. Con lo cual, lo que nos damos cuenta es que los comunistas siempre van a romper o a deshacer todo aquello que nos pueda beneficiar. Es decir, si deshacemos la reforma laboral, todos aquellos puestos de trabajo que se esperan que puedan surgir a la luz de estos nuevos fondos que van a llegar a España, pues se vayan. No se puede tumbar esa reforma laboral. Y Pedro Sánchez lo sabía perfectamente cuando afirmó que sí para el acuerdo de investidura y el gobierno y no le importaba mentir una vez más.